En el año 2015, los líderes del mundo se reunieron para definir los objetivos de desarrollo sostenible. Como PROM Perú, tenemos el firme compromiso por alcanzarnos. Por ello, hemos implementado los programas de comercio sostenible. Con ellos acompañamos a las empresas exportadoras en la ruta hacia la sostenibilidad. Entre el mercado normal que existe y el comercio justo, hay una gran diferencia por lo que se preocupa el comercio justo a lo que es un pago humano de obra, el ingreso de la familia, el medio ambiente que es tan importante. Existieron programas previos que te van llevando a pensar en que efectivamente, que eficiencia ya no es solamente una palabra, sino una forma de trabajo. Más allá de la calidad, pensar en esta sostenibilidad ambiental. No solamente producir y vender, sino también el tema de apreciar y rescatar lo ancestral y apoyar la reiniciación social en los penales. Nosotros no solamente comercializamos productos de la biodiversidad, sino que generamos cadenas de valor para cumplir con los estrictos requisitos que el mercado requiere. Si bien es cierto, como empresa tenemos un código de conducta, nos ha permitido fortalecer más aún el tema de responsabilidad social, mejorando y construyendo una empresa sostenible. La sostenibilidad no es una alternativa, es una necesidad. Por ello, cada vez son más las empresas que lo incorporan en sus procesos y generan trabajo formal y digno, además de crear valor con los más altos estándares de gestión y procesos productivos. Acompáñanos en esta ruta hacia la sostenibilidad. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!